Me pone la mira en el pecho Y no sube esa mira del pecho No bo amarela, ¿qué hice eso? Deja de quemarme el chaleco Me pone la mira en el pecho Y no sube esa mira del pecho No bo amarela, ¿qué hice eso? Deja de quemarme el chaleco Amarela, 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 amarela Amadella, 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 Amadella Amadella, 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 Amadella Amadella, 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 Amadella He venido a beber bien y no puedo desguerrear Amarela contra la y vengo a demostrar Ese flow que mantengo, mi nena es vital Y no puede imitar, cabeciro mortal Y me mantengo, ey Después de hielo, ey Hielo agachado, el cabeceiro Ay pobrecinha, tu cabecinha De Calahari, pa Bermudinha De un copetazo, pa Brazuquinha Ay pobrecinha, mi garotinha Y no puede pegar más de un rojo en la face Y si me quiso tumbar, pero me la esquive Y me puse a rushear y se la levanté Y de rojo la cara, ella le manché Amadella, Amadella, Amadella Amadela, Amadela, Amadela